Y tras vivir las emociones del año olímpico 2016, la Serie Mundial de Triatlón vuelve a sus fueros en 2017 en Abu Dhabi, como lo hizo en las pasadas dos temporadas, Emiratos Árabes Unidos, la capital aquí en el Golfo. Y tenemos a varios de los protagonistas, el regreso dos de los grandes protagonistas en 2015, me refiero al cinco veces campeón del mundo, Javier Gómez Noya de España, también al francés Vincent Louis, que estuvo también ausento durante 15 meses fuera de la competición de la Serie Mundial. También ustedes los principales protagonistas en el agua, aquí en la Marina Jazz, 1500 metros, se compite en la distancia olímpica, Aurelien Rafael de Francia, marcando la pauta, es el primer hombre en salir del agua de los 54 que toman parte en esta primera etapa de la Serie Mundial, Henry Skum en el bronze olímpico, en el segundo fuera de la natación, varios de los protagonistas en este primer lote, no así, Mario Mola, el campeón del mundo vigente, y el sudafricano Richard Murray, que salen retrasados al término de los 1500 metros en el agua. 10 vueltas a la bicicleta, 40 kilómetros, con varias puestas que seguramente pasarán factura a varios de los atletas participantes en la jornada de este sábado, y ven ustedes, de los 16 hombres que salen en este primer grupo, nos quedamos en dos en la segunda vuelta, y serán finalmente 10 los que estarán pedaleando a partir de la tercera vuelta, son ellos los que entran a la zona de transición, entre ellos dos franceses, Leo Berger y Vincent Louis, Javier Gómez Noya, buscando su participación número 50 en el serial del mundial de triatlón, y también el británico Thomas Bishop junto a los estadounidenses Ben Canute y Greg Billington, son varios de ellos, y Henry Skum en el bronze olímpico, es el primer hombre en tomar la punta de toda una lenta transición de Javier Gómez, que poco después toma la punta en la carrera, le siguen, justamente está el grupo persecutor que entró a la zona de transición con más de un minuto de diferencia, entre ellos Mario Mola, y también Richard Mery y Fernando Alarza, cuando ya nos quedamos en la segunda vuelta de la carrera, son dos hombres los que disputan en la posición de privilegio, Javier Gómez y Thomas Bishop, que nunca se ha subido al podio en la historia de la serie mundial de triatlón, y cuando faltan poco más de 3 kilómetros, Javier Gómez aprieta el acelerador, para justamente alzarse con la victoria, Javier Gómez, vean ustedes, muy feliz que regresa, después de una ausencia, el año pasado se perdió los golos olímpicos, el pente campeón del mundo, ha vuelto por su fuero, con una clara victoria, muy convincente, aquí en Abu Dhabi, visiblemente feliz por lo que significa esta victoria, y también lo está el británico Thomas Bishop, que se alzará, estuvo batallando de turn por turn con Javier Gómez, y se alzará con su primer podio en una serie mundial, segundo puesto para el británico, y vamos a comentar el podio europeo con Bazan Lui, que también es un ausente durante 15 meses de la serie, ocho meses sin competir después de los Juegos Olímpicos, Bazan Lui será el ocupante de la tercera posición, todo un podio europeo, en este inicio de la serie mundial de triatlón 2017 en Abu Dhabi, vean ustedes, los tres medallistas, todos de Europa, Javier Gómez de España, Thomas Bishop de Gran Bretaña, y Bazan Lui de Francia, momento de celebración para estos tres hombres, que parten de la vanguardia en la temporada 2017, Javier Gómez es fenomenal regresar de esta manera, cometió algunos errores, no nadé muy bien y tuvo una segunda transición muy lenta, sabía que la carrera sería dura y con Tom Bishop sería muy táctica, bajamos el ritmo de tercera vuelta tratando de guardar energías para la última, me fui unos 3 kilómetros y gané, así que muy feliz de regresar de esta forma. ¡Gracias!